Tú en la de Aquile, tú en la de Aquile, tú en la de Aquile. A los 55 días de movilización nacional contra la dictadura, abiertamente dispuesta a secuestrar la libertad de los venezolanos y acabar con la vida de quien se le oponga, vale la pena dedicar palabras a quienes en las últimas horas fueron llamados a acabar con la imagen, con la presencia, con el trabajo de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Diosdado Cabello, uno de los consentidos de Chávez, de quien siempre recordaba que lo frenaba cuando estaba dispuesto a cualquier locura, o sea, que Chávez frenaba a Diosdado cuando enloquecía, parece que sin remedio enloqueció. Si es que vamos a promover locura para atenuar la verdadera condición de cambio. Le ha dicho a Ortega Díaz que sus nuevos amigos sí son unos asesinos, como si las 57 muertes de manifestantes son culpa de no sé cuáles nuevos amigos de la fiscal y no culpa de su jefe Nicolás Maduro y de él mismo y el resto de sus cómplices. Que la fiscal misma o la misma que por mucho tiempo haya sido protestada por los opositores a la dictadura por haber sido protagonista de primera línea en el capítulo horrendo o probioso de los presos y perseguidos políticos, ahora diga por la calle del medio que este es un gobierno y este es un tribunal supremo y estas son unas fuerzas armadas que andan fuera de la ley. Eso, eso no la hace nuestra mejor amiga. Oye, Diosdado, que la fiscal Ortega reclame que están violando desde la dictadura masivamente derechos humanos como el derecho al debido proceso, sometiendo a centenares de civiles a una redada judicial militar, eso, eso no la hace nuestra mejor amiga. Que la fiscal revele que a Juan Pernalete lo mató la Guardia Nacional y no la propia manifestación opositora como tú y tus amigotes dicen, Diosdado, eso, eso no la hace nuestra mejor amiga. Que cuente la fiscal que investiga casos de militares y de policías metidos en saqueos, eso tampoco la hace nuestra mejor amiga. Que reconozca que hay grupos armados al margen de la ley, causando terror a diestra y siniestra. Diosdado, tampoco eso la hace nuestra mejor amiga. Otra cosa es que ahora tú hayas dejado de verla como tu mejor amiga, eso es otra cosa. Que tú hayas dejado, Diosdado, de ver a la fiscal como tu aliada. Controlable a tus órdenes. Y en el mismo momento en que comenzó a obrar como fiscal general de la república, la consideras tu nueva peor enemiga. ¿Cuánto sabrá ella de ti? Que nosotros no sabemos. A pesar de lo mucho que sabemos de ti, Diosdado, ¿cuánto sabrá ella? Que nosotros desconocemos. Néstor Reverol, ministro de la represión dictatorial, ha votado a la chaveta. Y entiende, cuando Luisa Ortega llama a los actores políticos a no incurrir en violencia, que lo que realmente está diciendo es que incienden al país por los cuatro costados. Reverol, suponemos que entiende que disparar directamente y a corta distancia un escopetazo de bomba lacrimógena es una caricia revolucionaria y que los amigos de los guardias y sus policías tienen que ser bandas de delincuentes que sí son patriotas para él para acabar con los apátridas manifestantes. Dice Reverol de la fiscal que promueve el delito y suponemos que tiene que ver con que además de delito decretará la dictadura que es pecado impedir que malhechores, vestidos de guardia o vestidos de policías o simplemente encajuchados y armados desaten a su antojo saqueos y ataques que nos causan heridos y nos causan muertos. La verdad verdadera Diosdado y Reverol de sus ataques a la fiscal que sorprende al mundo porque por fin comenzó a respetar sus deberes es que ella no nos está defendiendo a nosotros de ustedes. Ella está defendiendo a su mentor Hugo Chávez de ustedes que sin duda fueron el púlmino de una revolución que hace 18 años acaparó la esperanza de millones y millones de venezolanos que ahora están en las calles pidiendo cambio. Lo que les duele de la fiscal es que cuando en medio de sus crímenes ustedes piensan huir montados en un tren fraudulento de la prostituyente, Luisa Ortega no les hizo la corte. Les mostró la constitución y la defendió con una sonrisa melancólica por cierto porque recordó ella que es el legado de su Hugo Chávez. Su rollo Diosdado y Reverol no es con nosotros en ese caso, ni siquiera con la fiscal. Su rollo es con ese espanto de conciencia que no los deja dormir, que tiene las manos manchadas de sangre y la pesadilla de saber que en su huida traicionaron de paso a su padre, a su comandante eterno y a su constitución. Ese es el rollo Diosdado y Reverol. Es así. Dúelale a quien le duele. Dúelale a quien le duele.